Marilín Martínez González, una mujer peruana de 29 años, le arrebataron la vida brutalmente el 16 de enero por su esposo Alexander Israel Pinedo Barrón. La mujer solía compartir en TikTok su relación con su esposo y su vida personal, en múltiples ocasiones se le veía feliz y con una aparente sana relación con Alexander y su hijo de 8 años. Según los familiares de Marilín, su esposo solía maltratarla físicamente de manera constante, era celoso y controlador, el trágico hecho ocurrió ante los ojos de su hijo. La mujer llevaba una relación de más de 12 años durante la cual tuvieron a su hijo. El 16 de enero a las 12 registró el caso en el distrito de San Borja, en la provincia de Lima, en Perú. La víctima, una mujer de tan solo 29 años que soñaba con ser entrenadora personal y compartir su vida en redes sociales. A Marilín le quitaron la vida con un cuchillo de cocina. Según informes de la policía, el hombre la habría apuñalado 30 veces en una de las habitaciones de la casa donde vivían juntos con su hijo, quien presenció el trágico suceso. Las autoridades llegaron al lugar de los hechos luego de recibir una alerta por parte de los vecinos, quienes reportaron escuchar fuertes gritos de auxilio. Al ingresar a la casa encontraron al menor de edad en el pasillo, quien había sobrevivido. Más adelante encontraron el cuerpo sin vida de Marilín y a Alexander. El hombre confesó el delito e incluso relató detalles del crimen. Declaración de esposo de Marilín. Yo vi su hueso de ella, subí su hueso, vi toda la sangre que salía. Entonces yo dije acá, me toca a mí, me dicen que están cobardes, que no les puedo suicidar. Por ahí es lo que me espera. Con frialdad y sin escrúpulos, Alexander Israel Pinedo Barrón confesó detalles del momento en el que asesinó a su esposa tras ser detenido en flagrancia al interior de su vivienda.